Bienvenido emprendedor, el día de hoy vamos a hacer la clasificación arancelaria de las agujas. Comenzamos. En este momento ya estás viendo de nuevo nuestra tarifa. Recuerda que te estamos dejando los links en el video para que tú puedas accesar muy fácilmente a lo que es la tarifa. Vamos a clasificarte lo que son las agujas. Hay que considerar dos cosas. Quiero clasificar agujas de coser, porque también hay agujas de las de jeringa, que son otra partida o otra facción arancelaria. Una aguja de coser, ¿qué es? ¿Es una manufactura? ¿De qué? ¿De un material o de un metal? Entonces vamos a buscar la sección correcta para determinar la facción arancelaria. Aquí tienes de nuevo nuestras 22 secciones, que como te lo he ven diciendo en nuestros videos, no estás forzado a saberlo desde mi humilde punto de vista. Tú sabrás si quieres aprendértelas y tienes todos mis respetos. Aquí por ejemplo, en la sección 15, tiene lo que son los metales comunes y manufacturas de esos metales. Una aguja está hecha de un metal, y aquí te dice metales comunes y manufacturas de estos metales. Vamos a darle clic y desglosar. En este momento, la sección 15 nos está desglosando los capítulos. Recuerda que la sección y el capítulo, conforme a la regla general número 1, solo tiene valor indicativo. No tenemos fundamento para llegar a la facción arancelaria, pero nos ayuda a llegar a la misma. En este caso, la aguja, ¿de qué material es? Vamos a pensar que es de hierro o de acero. Entonces, si te fijas, en el capítulo 72, dice fundición de hierro y acero. Esto no es una fundición, esto es una manufactura. En todo caso, nos vamos a ir al capítulo que sigue. El capítulo que sigue, casualmente dice, capítulo 73, manufacturas de fundición de hierro y acero. Es muy probable o posible que nuestras agujas estén en este capítulo. Abajo de este capítulo 74 es cobre, luego níquel, luego aluminio, luego plomo, luego zinc, estaño, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pensar que nuestra aguja es de hierro o acero. Vamos a desglosar el capítulo. En este capítulo nos está desglosando de nuevo muchas partidas. Aquí sí la regla general número 1 dice que el texto de la partida nos va a determinar la facción arancelaria. Hay que revisar cada partida para ver en qué partida podemos encontrar nuestra facción arancelaria. En este caso también, la tarifa te está llegando hasta la partida 73.13. Y le tienes que dar siguiente para ver qué tanto te está desdoblando o qué tantas partidas tiene tu capítulo. Y aquí casualmente estoy viendo, dando un barrido, que dice en la partida 73.19, agujas de coser, de tejer, pasacintas, agujas de ganchillo, punzones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí sí la regla general número 1 te dice que el texto de la partida es la que te determina la facción arancelaria. Y aquí esta partida 73.19 te está diciendo que están las agujas de coser y nosotros queremos clasificar agujas de coser. Vamos a darle clic para que nos desdoble esta partida cuántas subpartidas tiene. En este caso la partida 73.19 al parecer tiene cuatro subpartidas. Las dos primeras están suprimidas y la 73.19.40 dice alfileres de gancho y demás alfileres. Vamos a darle clic. Te sale nada más la facción arancelaria 73.19.4001, alfileres de gancho y demás alfileres. Nosotros no queremos clasificar alfileres, queremos clasificar agujas de coser. Nos vamos a ir a la subpartida 73.19.90 que son los demás a ver que nos desglosa. Al momento de dar clic en la subpartida 73.19.90 nos desglosa dos fracciones arancelarias. La 73.19.901 que dice agujas de coser, surcir o bordar. Que en este caso, aquí podemos obtener la fracción arancelaria de las agujas de coser porque viene llamada en el texto de la fracción arancelaria. Dependiendo, como te he dicho en estos ejemplos, solo es una guía y una ayuda a cómo clasificar ciertos productos y que veas cómo vamos clasificándolo. Para cuando tú tengas un producto lo puedas hacer. Dependiendo del producto en físico, que lo tengas ya, que sea un producto real, puede ser de la fracción 73.19.90.01 o puede ser de la 99 de las demás. ¿Por qué lo menciono? Porque la primera fracción 01 paga el 5% de IGI y las demás pagan el 10. Hay que ver si el producto que tú quieres importar como una aguja de coser, si va en la 01 o puede ir en las demás. Vamos a desglosar este momento que viene en esta fracción arancelaria 01. Y aquí te está diciendo que la importación paga es el 5%, el IVA va de cajón al 16%. Restricciones a la importación, tienes lo que es la norma 0.50 de etiquetado, nada más. Y así tú mismo puedes revisar qué más viene abajo de esta fracción arancelaria para que lo tengas que revisar. Recuerda que los tratados de comercio y lo demás que venga de tu fracción arancelaria, te sugiero que lo revises con tu agente banal, que es la persona que te va a efectuar el despacho, para que él te diga qué beneficios puedes obtener, te pueden aplicar o no te pueden aplicar. Cualquier duda, déjanoslas en los comentarios del video. Y recuerda, son Logística.